Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes pruebas estos 5 fabulosos beneficios de las guayabas para tu salud y la de tu familia. Conoce los beneficios que aportan las guayabas para la salud de toda la familia, gracias a sus propiedades, las guayabas son de las frutas que brindan más beneficios a la salud de toda la familia, contienen un gran porcentaje de agua, por lo que no aportan muchas calorías ni carbohidratos, por lo contrario, es rica en antioxidantes y vitaminas como A, E, D12 y principalmente C. Por ello, su consumo puede tener los siguientes beneficios. 1. Ideal para reforzar las defensas del cuerpo, ya que estimula la producción de glóbulos blancos y favorece la actividad de las enzimas reparadoras. 2. Ayuda a combatir y prevenir enfermedades infecciosas en los ojos. Por ejemplo, también es muy útil para tratar afecciones respiratorias como tos, bronquitis, asma, catarro, influenza, gripe, etc. Te recomendamos tomar jugos para empezar el día. Las guayabas contienen un alto porcentaje de agua, antioxidantes y vitaminas, por lo que son benéficas para la salud de toda la familia. 3. Auxiliar en lograr el equilibrio adecuado en la presión arterial porque mejora la circulación, ayuda a combatir el colesterol porque tienen un efecto depurante de las toxinas en el cuerpo y posee una ligera acción anticoagulante. 4. Es buena para incluir en dietas de personas con diabetes, favorecen la salud de la piel y ayudan a vigorizar el cuerpo. 5. En el embarazo ayuda a mejorar la salud intestinal, a evitar el estreñimiento y prevenir la diabetes gestacional, además de ser una fuente de ácido fólico. Existen muchas variedades de guayaba, y se puede encontrar desde el tamaño de una pequeña esfera amarilla, como un limón, hasta algunas más grandes y rosadas de sabor mucho más dulce. Sus frutos, que contienen muchas semillas, son consumidos naturalmente frescos, en bebidas, helados y conservas. La mejor forma de consumirla es por las mañanas, ya sea en jugo o sola, y no combinarla con otras frutas, sobre todo si son dulces, de manera que su poder depurativo actúe al máximo. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!